Alertados se encuentran los habitantes del municipio de Aguachica Sur del Cesar por los recientes hechos violentos que se han registrado en las últimas horas. En el barrio La Pradera, en la carrera 11 entre calle 17 y 18, fue hallado sin vida Carlos Fernando Torres Alba, de 24 años, quien era conocido como Búcaro. El oxiso presentaba dos impactos con arma de fuego. Según los habitantes de dicha zona, no escucharon detonaciones que alertaran este crimen. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de dicha región. Las autoridades desconocen los móviles y los responsables de este homicidio y piden a la ciudadanía informar si tienen conocimiento de los autores materiales de las últimas acciones criminales. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.